Buenas noticias, Carlos Tevez va a renovar su contrato con Boca después de un llamado telefónico de Juan Román Riquelme en donde le dijo que él era imprescindible para el club y se sabe que su contrato será de un año con la posibilidad de extenderlo seis meses más como quería la diligencia de un principio así que para todos los CNAs que estaban preocupados por ver cómo se resolvía todo este asunto es algo positivo saber que vamos a seguir contando con Carlitos Tevez si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete nos vemos la próxima, chao chao ¡Gracias!